Es importante la primera elección desde las respectivas clasificaciones generales de esta séptima fiesta del circuito, pues vamos a la dejo. Gracias por la victoria de Lodi, porque ya está ayer, de volver a la primera prueba del circuito de Cross Country, y hoy te hemos visto ahí, arrancando desde el principio, ha habido ahí una lucha, hasta el primer momento, con Jesús Ramón Pabón. Cuéntanos cómo hay el desarrollo de la prueba. Sí, primero que nada, gracias, y también quiero, antes, agradecer a la organización porque la verdad que el circuito estaba perfectamente marcado, y un circuito que tenía tanto, pero la verdad que no lo intento, y bueno, en cuanto a la carrera, primera hora, es verdad que al corrido ayer, me han costado arrancar, me han venido unos tantos corredores, compañeros, como tú bien dices, Pabón, Horacio y algún compañero más. Desde el 5 al 6 ya pudimos, pulito y pulito y pulito, y yo comiendo, comiendo cabeza de carrera, y una de que ya estaba adelante, e intentando controlar, siempre mirando para atrás, pero la verdad que estaba bien, y ha habido una comunidad que se ha llevado a este tipo de carreras. Bueno, yo creo que se ha estado moviendo en tu característica, como por lo de larga distancia, en lo de 40.000, casi 1.500 metros, en fin, que ha sido una carrera, antes de que llegue un lado casi de maratón, ¿no? ¿Qué tal el circuito? Sí, la verdad que, para mí, dentro de la carrera, no venía corta, pero bueno, al haber corrido ayer, es verdad que las piernas lo estupe, y bueno, como he dicho, tenía trampa, porque la carrera se hacía muy dura, a última hora tenía unas grandes condiciones bastante, bastante fuertes, pero bueno, hemos podido llevar más de ahí fuera, la verdad que muy contentos. Luego de ahí me empezó a ganar, ha leído a segundo la Copa de España de Rally, segundo a mí la Copa de España de Maratón, los próximos objetivos, por seguirnos con la Copa de España de Maratón, que es la próxima que tengo, y al final intentaremos continuar con la Copa de España de Maratón en junio, a ver si podemos utilizarlo. A ver, pues, muchísimas fuertes, y muchas gracias por la carrera. Gracias. Bueno, y en tanto, que más gracias a tu compañera, gracias a Tarejo, a Patián Jiménez, directora de la clasificación general, a la parte de cuatro de cuatro ya, ¿eh? Cuatro seguidas, cuatro victorias, en cuanto a la carrera. Muchas gracias, por la verdad que una carrera, en una, como ha dicho mi compañero, una carrera que, al final tenía trampa, pero, bueno, ni de señalizada, o unos calentazos muy bonitos, y... La última victoria, 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 la clasificación general, ¿qué planteamiento tienes el resto de temporada? Sí, ahora mismo en tu momento la general, pero tengo una prueba menos, y ya seguí haciendo maratones, y ya empezó a hacer un poco de radio, también, que estuvo conmiendo el ritmo para el campeonato de España. Bueno, en el final trampa de la carrera, como siempre, bueno, de primer momento, sola, y hasta el final sola. Pues la verdad que hoy las piernas tomaron un poquito de tocado, porque de ayer, de la carrera de ayer, y cuando fue un poco arrancada, pero bueno, ya después, sobre el kilómetro de Diego, así, ya me ha empezado con el trabe, y empezó a hacer un poquito más de ritmo, y eso fue la, desde el principio. Pues este año es el nuevo, y la cima, con la idea, y volver a alcanzar los grandes de equipo, que ya no vas a tener en el pasado, con el equipo de España de Rally, prácticamente todos los títulos, de la energía de Rally, tiene todo, la disciplina, porque hay que ocuparla, y yo creo que con el objetivo, que en todo el año, en alcanzar los mejores resultados. Sí, sí, este año quiero, hacer un poco del año pasado, lo intentaré, y a veces lo que se puede conseguir, y de un parque no va a faltar. Muy bonito, si me he dicho, ya en la victoria, en esa suerte, ¿qué le voy a quedar? Muchas gracias, no lo hago en la organización, por la organización de la carrera, y lo que voy a poder la disfrutar. Porque si queráis, hay un momento, la clase que le hacía entregar, porque está aquí en el Arejo Fuentes, ambos, pero...